Vamos a meter dentro de un programa de un PLC instrucciones básicas. Para ello, lo que voy a hacer es abrir un nuevo proyecto. El nuevo proyecto, en mi caso, va a estar asociado a un automata que no es el mismo de laboratorio y que lo estoy simulando, emulando con otro software que se llama CX Simulator. Y ya está operativo. Muestro la ventana. Esta es la ventana que está monitorizando y ejecutando el PLC virtual CP1H. Por lo tanto, yo ahora en mi proyecto voy a seleccionar un automata de la misma gama, CP1H, un XA efectivamente y lo más relevante, voy a definir las comunicaciones para que sean compatibles con este automata virtual que estoy emulando. Configuraciones, control del link y el nodo 10. Abierto el proyecto. Estoy en disposición de verificar la conectividad. Veo que la zona de trabajo se ha transformado a su fondo de blanco a gris. Por lo tanto, me confirma que la conectividad existe. Por lo tanto, voy a empezar ahora a meter instrucciones. La primera instrucción que voy a meter es un contacto asociado al bit 1, al bit 0. Me voy a poner comentarios. Y ahora voy a meter otra instrucción que cargue un contacto en serie con este. Por lo tanto, letra C me carga un contacto. En este caso, voy a coger el canal físico 0, el bit 1. Y voy a poner en paralelo otro. Recuerdo, control, flecha para abajo, me abre una línea vertical. Y control, flecha izquierda-derecha, hace lo mismo. Aquí voy a insertar un contacto, letra C. El contacto del canal 0, físico, bit 2. Y en este caso, lo voy a complementar. Barra inclinada, control, barra inclinada, me lo complementa, me hace la negación. Cuando se cumple esta función lógica, que esté el bit 0 del canal 0 y el bit 1, o bien que no esté el bit 2, lo que quiero hacer es, control, flecha derecha, activar la salida. Salida es la letra O. Salida 100 del canal físico de nuestro automata, la salida 0. Pero también lo que quiero es que, si se cumple esa misma condición, a partir de este punto, voy a sacar una línea vertical, control, flecha inferior, y ahora control, flecha hacia la derecha. Y voy a dejarle al programa que también desactive, en este caso, voy a poner la salida, salida 100, 0, 1, desactive esta salida. Bueno, la he puesto sin, he puesto que la active. Voy a complementarla o negarla, mayúscula, barra inclinada, y la invierto. Bueno, pues, este programa lo que hace, si está esta entrada 0, y está el bit 1, o bien no está el bit 2, lo que va a hacer es activarse la salida 100, y desactivarse la salida 100, 1. Activarse la salida 100, 0, 0, y desactivarse la salida 100, 0, 1. Bueno, pues, como siempre, este programa, voy a parar las comunicaciones, lo transfiero a mi PLC. Perdón, en vez de parar, lo que he hecho es activar las comunicaciones. Ahora voy a transferir el programa al PLC. El programa se va a transferir, me dice que va a afectar al PLC virtual. Me dice que el PLC está ejecutándose, está ejecutando el programa anterior, que puede afectar a ese programa que está ejecutando. Lo va a parar, ha hecho la transferencia, y una vez que ha hecho la transferencia, va a devolver el PLC virtual al modo monitor. Bien. Bueno, pues, en la ventana de vigilancia, voy a mostrar mis variables. Canal 0 bit 0, canal 0 bit 1, canal 0 bit 2, y los dos canales de salida, los dos bits de salida del canal 100, el bit 100 0 y el bit 101. Bien, puedo redimensionar las ventanas. Lo que he hecho es redimensionar las ventanas, simplemente para poder ver las cinco variables. Y ahora lo que voy a hacer es, directamente, estamos viendo que se cumple que el bit, en este caso, el bit 0.02 no está activo, y me está activando, por lo tanto, se cumple esa condición y me está activando la salida 100 0. Eso es lo que me está diciendo. Cuando yo active este bit, el 0.0 y el 0.1, lógicamente se va a activar la salida 100 0 y se va a desactivar la 101. Vamos a hacerlo. Para ello, aquí, directamente, puedo forzar a on este bit. Y lo mismo, voy a forzar este bit, el bit 0.02, lo voy a forzar para que se desactive. Perdón, para que se active. Por lo tanto, si nos fijamos, ahora se está cumpliendo que está activa la salida 0.0, pero no está en la salida 0.01. Por lo tanto, eso no se cumple, y tampoco se cumple que tenga desactivada la entrada 0.02. En ese caso, se está cumpliendo que la salida 100 0.1 cumple la condición, en este caso, de que no está activada. Lo vemos aquí. Si ahora activo el bit 0.01, lo fuerzo a on, veremos que se activará la salida 100 0.0. Ya sé que se cumple la ante entre el 0.00 y el 0.01, y se activará, repito, la salida 100 0.0. Bien, puedo forzar todos estos bits, botón derecho, forzar, cancelar todos los forzados, y nos restauraría al modo inicial. Vemos que ahora que los valores que me han dejado es un valor en 0.0 a 1 y en 0.1 a 1. Por lo tanto, sigue el mismo estado que teníamos en el forzado de bits. Un detalle, vemos que este programa se está ejecutando en un ciclo de scan, es decir, en un tiempo marcado por un ciclo de scan del automata, que es 0.2 milisegundos. En este caso, que lo estoy emulando, repito, en un PLC virtual. Vamos a cambiar el programa y vamos a ver cómo se editan nuevos programas, más que nuevos programas, nuevas líneas de programa. Vamos a añadir en esta línea de programa un contacto 0.3, y vamos a añadir un contacto también en paralelo, no en paralelo. Vamos a poner, por ejemplo, que este contacto lo que haga es activar una salida, la salida con la letra O, le he dado la C, letra O, salida, luego abobina, la salida 105. Quiero que esta bobina simule un relé, y además un relé memorizado, es decir, que lo que voy a realimentar al set es un contacto de esta bobina, supuestamente de esta salida 100.5, que simula una bobina. Bueno, pues voy a poner un contacto realimentando al set con la misma dirección de memoria de esa salida. Y ahora voy a resetearlo, control flecha derecha, lo reseteo aquí con un contacto normalmente cerrado, un contacto normalmente cerrado, hemos dicho que era, lo tenemos aquí, barra inclinada. La barra inclinada, por ejemplo, vamos a utilizar el bit 0.4, ya completo la red. Si dejo de completar la red, vemos que el programa automáticamente en rojo me dice que esta línea de programa tiene un fallo de sintaxis. Hasta que no desaparezca el rojo de esta línea de programa, no podré compilar el programa y mucho menos transferirlo. Bueno, pues ahora vamos a probar esta parte del programa. Me vuelvo a conectar, botón de trabajar online, o bien desde aquí, PLC, trabajar online. Me conecto a la automata virtual. Una vez que me he conectado, hago la transferencia, botón de transferir al PLC, solo transferir el programa. Igual que antes, va a afectar al modo de trabajo del PLC. Hace la transferencia y me retornará el PLC, el automata, al estado en el cual se quedó. Si se queda en modo monitor, pues estará el PLC en modo monitor. Bien. Bueno, pues vamos a activar el bit 0.3. Veremos que se activará la salida 100 0.5, que simula un relé, un relé auxiliar convencional. En este caso, estamos haciendo trabajar el relé a modo de memoria. Por lo tanto, lo forzamos a que se active. Y, lógicamente, la salida 100 0.5 se ha quedado activada. ¿Cuándo se reseteará? Pues se reseteará cuando yo active el bit 0.04. Le digo forzar. Bueno, antes de nada, vamos a desactivar el bit forzar a off el bit 0.03. Y vemos el efecto de memoria que está generando sobre la salida 100 0.5. Por lo tanto, esta es la condición de set. Voy a cancelar el forzado de este bit. Y ahora lo que voy a hacer es activar su reset. Para activar su reset, fuerzo este bit a on. El contacto normalmente cerrado. Momento en el cual vemos que se ha provocado un reset al abrirse este contacto normalmente cerrado. Vuelvo a cancelar el forzado. Por lo tanto, el efecto de realimentar un bit de salida 100 0.05 sobre la condición de set, lo que hace es memorizar o hacer trabajar esa salida con efecto de memoria. Vamos a hacer lo mismo con instrucciones propias del programa. En este caso, voy a coger otro bit, otro bit de entrada, contacto, letra C, el bit 0.5, que lo que va a hacer es activarme la instrucción. Para meter una instrucción, tengo que teclear la letra I, I de instrucción. Y en este caso, la instrucción que voy a meter es la instrucción set. La instrucción set, si veo los detalles, necesita una serie de operandos. El operando que me está pidiendo que inventa es un operando de estas zonas de memoria. I, O, H, H, R. Y en concreto, o estas otras, la auxiliar, zona de trabajo, etc. Va a coger el bit correspondiente al canal 100 físico de nuestro automata, el bit 6. Vemos que esto ya constituye una instrucción. Lo que va a hacer es activarnos la entrada 0.05, activarnos y memorizar, con la instrucción set, la salida física 100.6. Bueno, pues en la siguiente línea, lo que vamos a hacer es lo mismo, pero con la instrucción de reset. Un bit que nos va a permitir resetearlo. Ahora ponemos un contacto normalmente abierto de este bit. Vamos a coger el bit 0.6. Control flecha derecha y la instrucción letra I, instrucción reset. Vamos a desactivar o resetear, como dice la instrucción, el mismo bit que hemos utilizado antes, el 100.06, que puede representar también una bobina de un relé. Volvemos a realizar la conectividad. Hacemos la transferencia. Ya se ha conectado. Lo transferimos, el programa. Solo estamos transfiriendo el programa. Me dice que va a afectar al modo del PLC. Va a hacer trabajar al PLC en modo programación. Lo va a parar. Descarga correcta. Y va a volver al PLC al modo monitor o modo ROM. Bien. Modo monitor, porque, repito, es un PLC virtual. Ahora lo que voy a hacer es activar este bit. Ahora lo voy a poner en mi simulador. Puedo ponerlo a ON en modo seleccionar. Vemos que este bit lo hemos puesto a ON. Y se ha activado, lógicamente, la salida a relé 100.06. Aunque yo ahora desactive este bit, el 0.05, como es una memoria interna, con la instrucción set, manipulo una memoria interna binaria, digital, pues lógicamente se mantiene memorizado hasta que le doy al reset. Lo voy a forzar. En vez de forzar, menú seleccionar, opción ON, equivale a desactivar, perdón, a activar con el interruptor 0.6. Y acabo de resetearlo. Si ahora vuelvo a poner este bit a OFF, pues lógicamente se me queda reseteado. La pregunta es, ¿qué pasa si activo simultáneamente o pongo a ON los bits 0.5 y 0.6? Pues si pongo los dos a ON, vamos a ver que lo que va a tener más prioridad en este caso es el reset. ¿Por qué? Porque la última instrucción a ejecutar es el reset. Es decir, en la línea 2, el bit 0.5 se cumple que está activado y, por lo tanto, activará el bit 100.06. En la línea siguiente, se cumple que activo o está activado el bit 0.06, que reseteará, en este caso, el bit interno 100.6. Por lo tanto, como esta instrucción del reset está en la línea 3, por detrás de la instrucción set de la línea 2, y las dos modifican el bit, quien va a tener más prioridad, la última en ejecutarse, que es la línea 3, instrucción reset. Si queremos que la prioridad sea al set, lo que deberíamos hacer en este caso es simplemente conmutar las líneas. Bueno, ya para finalizar este corto vídeo, vamos a hacer lo mismo con otra instrucción. Vamos a parar la conectividad y ahora, aquí en concreto, voy a meter otro bit de entrada, contacto 0.7. Y ahora lo que voy a hacer, ctrl flecha derecha, voy a meter la instrucción keep. Keep. Keep y vamos a manipular un bit interno, bueno, en este caso un bit físico, el 107, del canal físico 100. El keep tiene dos condiciones de entrada. La primera, la que he puesto, asociada al bit 0.07, es el bit que me permite aplicar la condición de set sobre este bit interno 100.7. Me faltaría añadir la condición de reseteo, que la voy a asociar al bit entrada, canal 0, bit 7. Perdón, el 8, el 7 lo he utilizado antes. Me he equivocado. Vemos que apareció una instrucción, la voy a borrar. Para meter un contacto, letra C, y ahora sí, nuevo contacto. Repito, el bit, canal 0.bit 8. Y ahora cierro. Cuando interconecte adecuadamente la instrucción keep con sus dos condiciones set y reset, desaparecerá la línea en rojo que me está diciendo, informando que algo está mal. Ya lo he hecho. Repito la operación, conectividad. Se me ha olvidado, es importante en cualquier momento realizar la salvaguarda del programa. Lo voy a guardar con nombre prueba 1, extensión del proyecto CXP. Se guarda el proyecto con los automatas, en este caso con el único automata y con este único programa. Vuelvo a hacer la transferencia, lo tengo en el PC, lo voy a transferir al PLC virtual. Estoy transfiriendo además del programa más cosas que no son relevantes. Como siempre, para el PLC lo transfiere y una vez que lo he transferido me pide que vuelve a poner el PLC modo monitor. Bueno, pues ahora voy a forzar este bit. Lo voy a poner a on, el bit 7 se cumple. Lo voy a poner ahora a off. Vemos que, como es una memoria, el bit 100.7 se ha memorizado hasta que le dé el reset. Selecciono a on, se reseteará, dejo de darle este interruptor y queda lógicamente reseteado. La pregunta es, de nuevo igual que hemos dicho antes, si pongo los dos bits a on, el de set y el de reset, ¿qué hace esta instrucción? Vemos que va a ser prioritaria al reset. Ya lo vemos. Por lo tanto, esta instrucción siempre es prioritaria al reset. La instrucción, la pareja de instrucciones al reset va a depender del orden. Y si trabajamos con salidas realimentadas, pues dependerá de cómo yo configure la condición de set y la realimentación. En este caso, yo he configurado la condición de set en paralelo con la realimentación para que la salida de 100.05 sea prioritaria al reset con este bit 0.04. Contacto nuevamente cerrado. Si quiero que la salida de 100.05 sea prioritaria al set, lógicamente deberé poner esta condición de realimentación en paralelo a ambos dos. Lo dejo como ejercicio. Bueno, eso es todo. Gracias.